Hola niñas, ¿cómo están? Yo súper súper contenta porque ayer fue mi cumpleaños 11 de junio y me apapacharon mucho, mucho. Muchas gracias por todas sus felicitaciones, por acordarse de mí, por mandarme sus bendiciones. Muchas, muchas gracias. Yo estoy súper súper contenta que estos últimos años he pasado muy, muy a gusto con todas ustedes. Y bueno, pues se siente, se siente el cariño, así que muchas, muchas gracias. Y como ven, yo no, yo no me apapache tanto, pues a último momento me estoy haciendo un set de emergencia. Yo solita, estaba hablando con una amiga y me dice, oh, te hiciste beard this nail, te hiciste uñas de cumpleaños. Y yo, no, no puede ser, no me he hecho uñas, así que me activo y me pongo a hacer unas uñas de emergencia. Y bueno, como saben, aquí tengo, aquí estoy, pues acomodando todas mis cositas y haciendo ya todo lo que tengo que hacer para hacerme un diseñito. ¿Cómo que vamos a ir a cenar y ni siquiera traigo uñas? Oh my God. Y pues rápido, a sentarse, a acomodar las cositas. Entonces, como ven, no tengo una lámpara grande, así que la puse arriba del rollo de las formas para escultura para poder meter mi mano ahí, porque estas uñas van a ser de otro sistema. Como ven, las estuve preparando con el drill, que es algo muy, muy rápido. Este sistema es el de APRES. Estos son sus tips, también son de APRES, son de gel completamente. Se pegan con gel y, bueno, se decoran con gel. Toda la decoración la puedes hacer exactamente igual que las uñas de acrílico o cualquier sistema que estés utilizando. Después de medir los tips, tenemos que rayarla por abajo, pasar la lima por la parte de abajo, por el huequito que tiene abajo. Es decir, vamos a quitar el brillo de nuestra uña natural y también vamos a quitar el brillo del tip por la parte de abajo. O sea, las dos partes sin brillo se tienen que unir. Así que, como ves, estoy usando la misma punta del drill. Y mira, aquí tú estás viendo que, bueno, casi puedes ver donde da vuelta, pues, esta lima del drill. Eso quiere decir que está a una velocidad muy, muy baja, chicas. No se me aceleren y le quieren poner ahí toda la velocidad al drill. Bueno, después de medir todos los tips, estarlos midiendo, en cada dedo lo tenemos que medir bien, bien, que nos quede bien de lado a lado. Esto es muy importante en cualquier sistema. Ya que medí todos los tips y, pues, le quité el brillo, vamos a poner la decoración aquí, porque el otro día la puse en una servilleta y la eché a perder toda. Así que la vamos a poner aquí para que no se ande regando, no se vaya para ahí, para acá. Y bueno, pues aquí intentando apapacharme, intentando que mis manitas queden bonitas, porque ya saben, yo tengo unas manotas. Pero estas manos son de trabajadoras, chicas, así que no me las critiquen. Bueno, después de retirar todo polvo, todo, todo muy bien, vamos a poner una capita de primer. Y como estás viendo, pues yo utilizo esta brochita que agarra muchísimo. Así que con solo sumergirla una vez al primer, ya pongo en mis cinco uñas. Solamente preparé cinco, cuando haga la otra mano, pues voy a preparar las otras cinco. Después de poner el primer, ponemos una capita de gel adhesivo. Este es el gel adhesivo con que se aplican este sistema, estos tips. Pero si tú no pones esta capita de gel en todas tus uñas naturales y lo curas, pues al pegar tus tips no te van a durar. Así que es muy importante primero poner esta capita. Ya sabes, preparar la uña, después poner tu primer, después poner esta ligera capita, la curas y ahí vamos a seguir el proceso. Y muchas gracias, muchas gracias a todos que en Instagram, en Facebook me estuvieron mandando mensajes privados, me estuvieron mandando sus felicitaciones, me estuvieron mandando sus bendiciones, algunos regalitos que me llegaron por ahí. Muchísimas gracias, los aprecio muchísimo, los quiero con todo, todo mi corazón. Ustedes saben que yo las amo, los amo a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias, que Diosito me las bendiga y me las bendiga a todos siempre, siempre para que estén conmigo mucho, mucho tiempo. Aquí como ven, pues ya curamos la primera capita que pusimos en nuestra mano. Después vamos a poner un poquito de este gel en el tip, solamente donde vamos a adherir el tip en la uña natural. Y así sosteniéndolo, pues lo vamos a meter a la lamparita. Lo vamos a sostener unos 10 segundos y luego ya lo podemos soltar. Así vamos a ir decorando, pues aplicando todos los tips. Quiero saludar a Tania Carrasco, que ella está en Vía Hermosa. Dice, yo siempre te veo. Muchísimas gracias, Tania, te mando un beso, un abrazo, mil bendiciones. Gracias por estar aquí siempre conmigo. Azucena Redondo de Atizapan, Zaragoza, México. Dice, me encanta cómo pegas los cristales. ¿Cuál es el producto que yo pudiera comprar en México? Hermosa en México. Yo no sé si venden este mismo producto de Apres, pero tú puedes adherir los cristales con gel de construcción. También hay geles adhesivos por allá. Date a la tarea de buscarlos con tus distribuidores más cercanos. Pregúntale, yo quiero gel para pegar los cristales y vas a ver que más de uno va a tener ese producto. Solamente es cuestión de preguntar ahí con sus distribuidores. Bueno, Jessy, ella dice, te mando un beso, un abrazo de Málaga, España. Dice, salúdame, yo siempre te veo. Estoy en Málaga, España. Hermosa, te mando besos, abrazos, bendiciones. Muchas gracias por verme siempre, por estar aquí en mi canal. Ya sabes que yo te quiero mucho, mucho. Te mando besos. Tony Colún, Tony Colín, dice, salúdame, siempre te veo. Claro que sí, Tony, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando besos, abrazos, mil bendiciones. Sabes que te quiero mucho, mucho, mucho. Así que gracias por estar aquí. Pilar Medel, dice, eres mi mejor maestra. Gracias, Pilar, te amo. No sabes, tus palabras me hacen muy, muy feliz siempre que me dicen, ah, eres mi maestra preferida. Yo los amo, los amo, de veras. Gracias, Pilar, te mando muchos besos, abrazos y pues mil bendiciones. Gracias por estar siempre aquí en mi canal. Y como vieron, decoré este tip por la parte de abajo. Le puse gel, una capita y después le puse las florecitas y unos confeti ahí que están muy bonitos. Y entonces curamos el tip en lámpara. Después sacamos el tip, ponemos un poco más de gel adhesivo cubriendo toda la uñita por la parte de abajo y lo adherimos a nuestra uña. A este no le pusimos decoración, simplemente le pusimos gel aquí donde va a estar adherido a la uña. Fíjate que el gel llega hasta el borde libre de tu uña natural. Lo metemos a curar en lámpara, unos 10 segunditos, soltamos y mira, ya puede quedar ahí. Que se cure bien, ya sin tenerlo que estar sosteniendo. Aquí vamos a poner una vez más este gel. Acuérdense que lo estamos poniendo por abajo. Este es el glue. Imagínense, con este pego los cristales y con este estoy pegando las uñas de Apres. Es especial para este sistema. Imagínense si las uñas nos duran tanto, por eso es que lo uso para los cristales. Así quedaron las uñas bien hermosas, bien bonitas. Ahora sí voy a pasar la lima en todo el contorno de mi uña artificial para quitar cualquier bordecito, cualquier gel que se haya desbordado o que se haya salido por laterales. Lo pasamos muy muy bien por áreas de cutícula laterales. Descuadramos punta porque estos tips traen una puntita y media filocita en puro y medio. Y bueno, así lo hacemos en todas las uñitas. Quitamos polvo muy 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 bien de todas las uñas. Vamos a quitar el brillo del tip pasando una gacita con un poquito de acetona. Pasamos la gacita por encima del tip. Y entonces ahora sí queda listo para aplicar nuestro esmalte. Yo estoy utilizando esmalte en gel, es de D&D, es 4.32. Ahí se puede ver en la tapa. Así que ponemos una ligera capita. Recuerden siempre sellar punta cuando estén poniendo la primera capa. No necesita base este gel. Así que lo que sí necesita es que pases esa toallita con un poquito de acetona para quitar el brillo al tip. Después poner el color y curar en lámpara. Recuerden que la primera capita es muy muy delgadita, chicas. Y si ya, si a ustedes les gusta un poquito más fuerte el color, después de curar la primera capa pasas una segunda capa muy delgada también y te va a quedar el color súper súper bello. Así que curé en lámpara 60 segundos. Mi lámpara es LED. Tengo una mini lámpara porque igual yo tenía bastantes lámparas, pero las fui regalando una a una. Me quedé con una. Después se me quebró la mía y ahora no tengo. Así que nada más tengo esta mini. Ya encargué una por ahí a ver si me llega porque últimamente no me quieren llegar los productos. Así quedó mi diseño para lucir en mi cena de cumpleaños. Espero les haya gustado y les mando mil besos, abrazos y bendiciones.